Hola, bienvenidos a un nuevo taller artístico del SIDEPT. Yo soy Cecilia y hoy continuamos viajando por la historia del arte y llegamos al renacimiento. ¿Qué es el renacimiento? Hacia el siglo XV en Europa ocurrió un redescubrimiento de las obras de la antigüedad, textos clásicos en latín como escultura y arte de la antigua Roma. Esto llevó a los arquitectos, pintores, escultores y grabadores a replantarse los modos de producción de sus obras, llevando a la cultura a un renacimiento. Contexto histórico. El renacimiento parte del sentimiento de desolación del medioevo. Fue un florecimiento tan bien filosófico que valoró la naturaleza y el hombre como el ser más perfecto de la tierra. Un gran cambio a comparación de la edad media. Características del renacimiento. El saber ya no era dominio de la iglesia, se incentivaba a cultivar la mente en disciplinas variadas, por lo que no existían los especialistas. Antropocentrismo y humanismo. Revaloración de la antigüedad clásica. Valoración del pensamiento racional. Curiosidad científica y técnica. Estudios sobre la naturaleza en las artes. Arte como conocimiento y separación de la artesanía. Autonomía del arte. Temas. Como el arte ya no pertenecía solamente a la iglesia, los temas se diversificaron. Comenzaron a observar la naturaleza con más detenimiento, con una mirada cientificista. El redescubrimiento de las ruinas de la antigua Roma y los escritos de la antigüedad hizo que tomaran temas de la mitología clásica. Como ahora el hombre era el centro del pensamiento, aparece el retrato. Todo debía adaptarse a esto. En la arquitectura se comenzaron a desarrollar nuevas tipologías de edificios para una nueva sociedad, lo que implicaba avances técnicos y edificios cada vez más complejos. Allí se gestó el cambio radical para el arte. El desarrollo de los fundamentos de la perspectiva renacentista, hecho por el gran arquitecto Filippo Brunelleschi. El gran cambio en la mirada del hombre. Antes veíamos escenas sin horizontes o como si fueran escenas de un teatro. Ahora el punto de vista lo tenía el espectador. Desde su mirada fugaban los objetos y los artistas buscaban dar la sensación de profundidad. Veamos de qué se trataba esto de la perspectiva lineal usando lápiz y papel para realizar un ejercicio en el que la hoja es nuestro campo de visión. Imagina ahora un horizonte a la altura de tu mirada. Allí trazamos una línea. Esta es nuestra línea de horizonte. La mitad superior es el cielo y la inferior el suelo. Sobre ella colocaremos una marca en el centro. Este es nuestro punto de fuga. Vamos a definir primero el ancho del objeto que queremos hacer y en qué punto del plano. Allí fugamos dos líneas. Definamos la altura y el ancho. Tendremos un prisma. Te recomiendo practicar este proceso unas cuantas veces para entender cómo funciona. Del mismo modo puedes hacer cuerpos geométricos hacia arriba del horizonte. Como resultado parecerá que los observamos desde abajo. Con todo esto en mente te propongo el desafío de mirar las calles de tu ciudad o tu barrio y usando una fotografía pensar en cómo se vería ese lugar en un futuro como hacían los arquitectos de la época. Pensando en cómo podrían mejorar su ciudad. Basándote en la foto primero coloca el punto de fuga para hacer un camino central y luego ve colocando las formas y modificando los edificios. Para sombrear coloca el grafito suavemente en forma circular y difumina con el esfumino. Tómate el tiempo que necesites para dejarlo como te guste. La importancia del renacimiento radica en el cambio de las personas para replantearse los modos en los que venían haciendo las cosas, animarse a experimentar y plantearse nuevas respuestas a cuestiones que hasta entonces se respondían mediante la fe en Dios. Si el vídeo te gustó compártelo con un amigo y no te olvides de seguir navegando para encontrar actividades interesantes en nuestras redes sociales. Nosotros seguiremos viajando por la historia del arte en la próxima.